No me di cuenta yo, se me dieron cuenta mis amigos y mis familiares, pues los típicos que te vas tú en una casa rural y todo eso, y te quedas dormido y ellos son los que te despiertan porque te falta el aire, o dicen, mira que este no está respirando, y no eran episodios cortos, sino que eran episodios de 30, 40 minutos hasta un minuto sin respirar. A raíz de ahí fui al médico y es verdad que me sacaron una apnea del sueño severa, pero bueno, uno era más joven y no era consciente de esto, entonces a partir de ahí me pusieron la máquina, la cual para mí fue de, bueno, al principio fue bien, pero me costaba mucho adaptarme y hasta llegar a extremos de no poder ponérmela porque para mí era hasta dormir menos porque me entraba el aire en la cabeza, los ojos enrojecidos, continuamente como si tuviera un resfriado, un catarro fuerte, entonces yo por mi trabajo no me lo podía permitir, yo soy empresario, entonces no podía permitirme estar todos los días con una sonnolencia y prefería dormir a lo mejor tres horas, pero dormir bien antes de tener la máquina y estar mal, ¿no? Y bueno, y el extremo fue, pues, bueno, llegar a tener por ese cansancio, ese agotamiento, un accidente de tráfico que tuve la semana pasada, el santa pasada, que iba mi mujer y mi hijo al lado y a las doce y media de la mañana me quedé dormido. Mi cuerpo desconectó del agotamiento y entonces, pues fui a, en este caso, a Quirón, Málaga a buscar una solución porque ni el cepa me lo daba y tampoco podía estar sin ponerme la máquina, entonces, pues bueno, va a ver, pues, en este caso, pues conocí vuestra solución y probamos y la verdad que bastante, bastante bien. A raíz de tener el accidente, pues fui al doctor de Daniel, Daniel Linares, ¿no? Si no lo recuerdo mal, del hospital Quirón y me dijo, mira, hay un estudio de la Universidad de Málaga, que hay una cosa nueva también, que es un, es una cosa con un mordedor mandibular o así, que te acerca la mandíbula, que te la hay y bueno, prueba, vamos a probar. Me hicieron los moldes, todo una amabilidad brutal y nada, me lo puse y probé y ya la primera noche, fue hasta la primera noche y ya vi y dije, Dios, he vuelto a dormir. Probé la segunda, la tercera, la cuarta y ya, bueno, yo no puedo, yo duermo perfectamente, me viene genial también, incluso para el tema de estar por si muerdes fuerte también y mi calidad del sueño ha mejorado a niveles extremos, he perdido 10 kilos, he vuelto a hacer deporte, he vuelto a poder correr detrás de mi hijo sin estar agotado, me levanto por la mañana con energía y puedo tirar perfectamente hasta ahora 11, 12, una trabajando sin problema, que para mí, por mi trabajo, por ser empresario, pues me lo, tener una empresa está continuamente pensando, ¿no? Entonces esa energía la necesitaba y ya digo, a mí me ha cambiado la vida y llevo dos meses, espero que cuando lleve un año, pues me siga cambiando, ¿no? Para mí ha sido incluso más fácil que ponerme el cepa, ¿no? La máquina, como digo yo, para mí es muy fácil, es como ponerte un mordedor y ya está, y ya tú te quedas dormido, el mordedor se queda abierto, evita que tú cierres la boca y entre aire y nada más con que te entre aire, estás respirando, aparte con la máquina, lo digo, la máquina que no está que al cabo coge aire de fuera, pasa por unos filtros, pasa por yo no sé qué, ya sabéis el aire que te mete también, ¿no? Y en este caso yo siempre decía, a mí el aire creo que me entraba de la máquina, era excesivo, era excesivo, por eso esa congestión y todo, pues en este caso me entra el aire que en mi cuerpo necesita, entonces es lo más natural del mundo y evita por la máquina en sí, ¿no? que lo hemos hablado antes, ¿no? La máquina a nivel psicológico, a nivel visual, a nivel del propio paciente, incluso de quien lo sufre, o tu familia, es de todo menos bueno, es muy bueno porque tus hijos te ven, tus hijos pequeños te ven y te creen que te está pasando algo malo, tú le tienes que explicar que no, que es para que papá respire, ellos no lo entienden, entonces ahora no es lo mismo, me ven con un mordedor y se creen que estamos jugando al buceo o algo de eso, entonces ellos no lo notan. Yo lo primero que he hecho es quitar la máquina de mi casa. A mí, ya os digo, a mí me ha habido un antes y un después que no quiero la máquina, a mí me dicen que me vuelva la máquina y prefiero no ponérmela. A mí el cambio es radical, si ustedes me veis, es que esto hubiera sido el antes y el después, ustedes me veis hace dos meses, es que yo no era persona, yo era una ojera, un agotamiento, un cansancio, era, vamos, yo creía que como siquiera así, pues claro, que iba a tener un problema más grave aún, por la falta de sueño, todos sabemos que la falta de sueño acarrea enfermedades, ¿no? Y a mí me ha cambiado la vida, yo he vuelto a ir al gimnasio, yo digo, he vuelto a salir a correr, a tener energía, que me veis, ¿no? También que no paro, ¿no? Pues esa fuerza yo no la tenía. Yo lo recomiendo a todo el mundo, pero desde el minuto uno, por lo menos que lo prueben, habrá como todo, que hay gente que le venga bien y lo más, pero que lo prueben por lo menos, es que yo digo, para mí la máquina es como volver al pasado, yo no me imagino ahora mismo poniéndome la máquina otra vez, yo espero que eso evolucione y si tiene que mejorar, que mejore, que si hay que dotar de recursos o a que esta solución pues siga evolucionando, es que es el futuro, vamos, a mí me ha cambiado la vida completamente y yo estoy seguro que mucha gente si lo prueba, por lo menos probarlo lo va a notar, porque simplemente el hecho de no tener una cosa aquí apretándote ya es descanso, ya imagínate que tú tienes una mano aquí, eso no es sano, no es sano ni psicológicamente ni como solución, no es sano y en este caso yo te digo, a mí me ha cambiado la vida y yo lo recomiendo a todo el mundo.